Hola, hoy vamos a ver cómo resolver ecuaciones de segundo grado en una calculadora de Texas Instruments. En estas calculadoras, básicamente hay tres maneras de hacerlo. La primera sería crear un programa donde tú pones la famosa ecuación de segundo grado, menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, con letras, y luego ese programa lo guardas con un nombre y puedes ejecutarlo poniendo los valores de las letras y corriendo el programa. Me parece muy complicado para algo tan simple, aunque es una opción, y voy a daros dos opciones más. Bueno, la primera opción es el modo gráfico, me parece el más sencillo. Para eso vamos a darle a la tecla esta de aquí que pone y igual a, y donde pone igual a vamos a poner la función. En este caso va a ser 7x cuadrado, 7x cuadrado, más 21x, menos 28. Ya la tenemos aquí la gráfica, si le damos al Enter, ahí la guardo. ¿Vale? Entonces, podemos ponernos ahí encima y simplemente darle al botón aquí de Trace, el cuarto que hay, y nos va a dibujar la gráfica. ¿Vale? Bueno, esta es la gráfica dibujada. Ahora lo que se trata es de darle a el botón azul, ¿vale? Y otra vez al de Trace que pone calcular. Y aquí veréis que viene calcular varias opciones. Queremos la opción 2, que es la de 0. ¿Qué nos va a preguntar ahora? Vale, nos va a preguntar, esta calculadora lo que hace es encontrar los ceros haciendo pruebas en un intervalo. Nos está preguntando el valor más a la izquierda de ese intervalo. Pues vamos a ir, como veis, hay dos cortes, nos vamos a ir con el cursor a un punto que esté a un punto que esté a la izquierda de nuestro cero. ¿Vale? Cualquier punto vale. Este mismo. ¿Vale? Y le damos a Enter. Ahora nos va a pedir uno a la derecha y nos vamos a ir cualquiera a la derecha. ¿Vale? Lo único que le estamos diciendo es cuáles son los márgenes desde donde está, sé que está mi punto de corte. Y le digo a Enter. Me dice que si le quiero dar una estimación, no hace falta. Le podemos dar a Enter otra vez y vais a encontrar, vais a ver cómo encuentra el valor x igual a menos 4 y igual a 0. Ese es el primer punto de corte. ¿Vale? Ahora podemos darle otra vez para encontrar el segundo punto de corte. El primero es menos 4, 0. ¿Vale? El segundo punto de corte le damos otra vez a es al azul y a 3, o sea, a Calc. Otra vez al 2. Y ahora vamos a hacer el mismo procedimiento por el otro lado. Nos piden el margen izquierdo. Nos vamos a ir a un punto a la izquierda del otro del otro 0. O pongo aquí uno para que lo veáis, pero hubiera valido cualquiera. ¿Vale? Le doy al intro y ahora me voy a la derecha de ese punto. Este mismo me vale. Le doy al intro. Ningún aproximación. Y ya veis que me lo encuentra. El 1, 0. Así que los puntos son el x igual a menos 4, 0 y el 1, 0. ¿Vale? Esto, como veis, es una manera fácil si podéis encontrar estos intervalos. Recordar que ya que se puede hacer zoom con el botón de zoom y le puedo dar al 3 para hacer un zoom out si me resulta más cómodo y así lo veo más grande. Puedo hacerle otra vez un zoom 3, etc. ¿Vale? Eso ya podemos elegir nosotros como queramos que se vea. Vale, esta es la manera gráfica. Una manera y como veis se puede hacer bastante sencillo y vale con gráficas de cualquier tipo también. ¿Vale? Bueno, vamos a ver la segunda manera. La segunda manera no es gráfica. Lo que vamos a hacer va a ser le vamos a dar a la tecla de más. Vamos a ir al final del todo y la última opción aquí en más es la de solve. ¿Vale? Entonces quiero esta opción y le doy al enter o si no le doy a más B. Vale, aquí me dice poner la ecuación. Como veis ya la tengo puesta. Fijaros arriba que pone poner la ecuación E1 igual a E2. Así que en un lado tengo poner la margen izquierda de la ecuación y en el otro la margen derecha. Podríamos poner 7x cuadrado más 21x menos 28 y ahora 0 o podríamos poner 7x cuadrado más 21x y poner el otro lado más 28 porque sería como pasar 28 al otro lado. Da igual, lo más fácil es poner esto aquí y el 0 en el otro lado. ¿Vale? Esto es en algunos modelos y en otros modelos pone directamente 0 igual a y tienes que poner la ecuación de esta forma es ax cuadrado más bx más c. ¿Vale? Bueno, cuando esté le damos al botón este de la izquierda donde pone ok. ¿Vale? Y ahora lo que está haciendo es hacer lo mismo. Me está pidiendo una solución ¿Vale? Me está pidiendo una estimación y una solución ¿Vale? El intervalo este menos 1 elevado a la 99 y 1 elevado a la 99 es donde entre qué valores va a probar y me está diciendo más o menos por dónde crees que está tú el 0. Como veis en la gráfica lo podríamos ver aquí no pero bueno le voy a decir por ejemplo menos por cierto el menos sí este de aquí ¿Vale? No el de arriba menos 20 ¿Ok? Y ahora le voy a dar al verde y al enter porque es lo de solve ¿Vale? Como veis viene que le demos al solve ¿Vale? Alpha y solve ¿Ok? Bueno, pues como veis encuentra menos 3,9 menos 4 ¿Vale? Fijaros que en vez de eso si le pongo como valor estimado menos 5 algo más cercano y le doy a resolver me encuentra menos 4 justo ¿Vale? O sea que en el otro me había ido muy lejos y aunque menos 3,9 es menos 4 bueno pues le puedo poner esto Entonces el primer 0 es menos 4 0 Tengo que encontrar el otro ¿Dónde puedo estar? Pues fijaros voy a ponerle como estimación el 0 y le voy a dar y ya me lo he encontrado x igual a 1 ¿Vale? El 1,0 es el otro punto ¿Vale? Es un poco raro porque tengo que estar dándole yo donde creo más o menos que está ese ese 0 ¿Vale? Se ve mejor en la manera gráfica pero bueno si es rápido lo puedo resolver rápidamente ok espero que os sirva